¿Al Rubenillo se le ha cambiado la cara o me lo da a mi? Ehh, no, es así de feo No, no, es que se me ha cambiado El otro día tenía un personaje negro Pues si que si eh, no se porque Se me ha cambiado la cara y el otro día era hasta negro Madre mía, Rubenillo Tengo grabado Madre mía Rubenillo Si, si, se me hizo pasar a la cara Tú eres como Michael Jackson pero al revés Más o menos Sol Michael, vamoos A ver cuídese por el agujero, vamoos Que salto he hecho, madre mía Vamos que te has quedado, no me lo puedo creer Hasta luego Flo Que he ido a pagar el parking hombre Hola Flo, hola Strangus Menos mal que he visto lo que había que hacer Vamoos, saltito Saltito, soy un pro de la bici Quitate, quitate pro de la bici Ehh, pero si has saltado tú He saltado, me has tirado Pero que Stratus que llevan la tuya y has saltado que te he visto Que no he saltado Que coño has renido como brincado tú Es verdad, salta solo Saltas tú de gracias Hay que subir las escaleras suavemente Míralo, míralo Rubenillo, me tiene que atropellar la rueda Pero que dices, míralo Si voy yo por delante la voy a pasar Espérate, espérate Rubenillo Analicemos la frase que ha dicho Me tiene que atropellar la rueda Como lo oyes Y estas ruedas de aquí De aquí, de gratis Que pasa Es que hay que pasarla por encima Venga, hasta luego Hasta luego eh No, que no me voy Vale Madre mía, es un árbol de otro parque Tengo problemas con un puto escalón de mierda Claro que si El escalón más problemático de la historia Ya ves eh Todo el escalón Madre mía tú, si no quemo por ahí Escucha, como se llama la serie esta tu guapa de los policías que iban en bici Hola, gracias eh Policías, polis Que dices Tapullo Si No Los policías de Miami Miami Beach Tu tío, me empujes Pues me siento así tío, con los de Miami Beach Vamos Yo pensaba que te sentabas en una bici Tu tío Tu tío, por qué se muere aquí el retraso este Anda, pero si he pillado algún floripido Si, si, no, si, aquí estoy enganchado yo un par de años ya Venga, hasta luego Vamos, gracias Mira y lo empujo tío Cabo en subida Que frica Vamos y lo cojo Y me ayuda, sabes A ver hombre, que pensabas Somos colegas, hombre Claro, claro Y ahora donde es, colega Pues para atrás Porque para atrás Ah, es verdad Vamos Bueno, yo siento, me voy yendo Vale, si, vete, vete Vamos A la venga, perfecto, a la mierda Vamos Por aquí no es verdad Vale, muy bien, pero lo he pillado Me acaba de hacer toda la guarra, pero sin quererlo, vaya Tío y yo no, tío Tío y yo no, tío Vale Vale Ahora sí Que ruina, tío Iba el flow y se la pasa, eh Claro, hombre Si es que... Soy un craco Toda la sucia Mierda Vale, tío ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad es la buena? Además, eh Tío, me acabo de hacer todo el gliding, tú Venga, ya estamos Aquí fardando de... Venga, vamos Venga, vamos Hola, chaval Toda la guarra que he hecho yo también ahora Madre mía de Estratus guarreándolo ¿Cómo lo guarrea? ¿Cómo lo guarrea? Raro es que no lo guarreara, eso sería lo raro ¿Cómo lo guarrea, Estrangus? ¡Ah! Mierda y me caigo, tío Por tonto Eso te pasa por guarrearla Sí, la verdad es que sí No, me cago en todo, puta bici Puta bici, ¿sabéis? Me lo veo pedalando contra la pared En plan, eh, necesito ayuda Vamos, vuelta dos No Sí, vuelta dos Se te ha ido la perola aquí un poquito, ¿no? ¿Por qué? Sí, esto It's easy Y ahora te sabes el circuito, pim pam, pim pam, pim pam Claro, luego te quedarás pillado porque vas con exceso de confianza Exactamente, no, me pasa siempre, vaya De hecho, me acabo de salir, me acabo de morir en un escalón Y yo me estoy cayendo en la cosa más fácil que hay Esto no puedo pasar así, normal, ¿no? ¿Por qué me tiras por la ventana? Eres que Stratos, eras un niño no deseado Ajá Te he tirado por la ventana Vale Ya está Vale Ya sé que lo sabías, Stratos, pero bueno Muy buena, muy buena Salta, Rubenillo Vámonos ¡Dios, que no me ha saltado! Me cago en todo, tío ¿Por qué tiene tanto retraso mi personaje? En serio, tío, le llega a saltar y no salta y se come las ruedas A ver, Flow, ¿cómo te lo decimos? Uf, macho Sin ofenderte ni eri tus sentimientos Ajá, retraso a la hora de saltar, pero bueno, a ver qué vas a decir No, 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 has dicho, ¿cómo es tan retrasado mi personaje? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes tener tanto retraso, he dicho? Bueno, eso es fácil de contestar ¡Míralo, míralo, tío! Es que, ¿no puedes entender que caemos los dos sin empujarnos y sin matarnos? No, no lo puedo entender ¡Madre mía, tío! ¡Empujaros, empujaros! ¡Daros cate! ¡Me cago en la puta! Venga, tío, ¿en serio? Oh, Rubenillo ¿Cuánto lo siento? Tú cállate, que te vas a marcar un NF Ajá ¿Por qué? Igual no, ¿eh? ¿A cuánto está? ¡Joder, que no! A ver, yo estoy en el parque ¿En serio? ¡Qué asco me da, tío! Cuando no salta, tío Yo estoy en el parque Le doy con una media hora, pero para que salte Mira, lo salto ahora Le doy con media hora para que salte, tío Y no salta Ajá, cuéntame más Siempre me pasa, eh La mierda de la bicicleta esta Vamos, chaval Venga, tío Vale, ahora por aquí, así, pim, pam Es que flipo, te lo digo en serio Madre mía, tío, ¿eh? ¿Por dónde estáis? Si se puede saber Venga Tengo que ir mega lento, aposta Por culpa de... En fin ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a hablar ¡Mierda! Si es verdad, si la gente lo sabe Flowey, llorón Cállate, estrela tú, por favor Ah, cántame más Dios mío Vale, me paso el autobús a la primera Madre mía, madre mía Todo el autobús a la primera, tú Qué espectáculo, por Dios Qué emoción, ¿eh? Espectacular Vale, me caigo por aquí Qué espectáculo No, no, no Mierda Vale, Rubenillo también se ha caído Me voy para abajo Hala, tú, la alarma del coche y todo, tío Son para la flapa, ¿eh? Madre mía, madre mía, ¿eh? Es que, es que sois unos crazies De la cabeza Mierda, tío Me cao en la puta vida No te lo pasas, Rubenillo, ¿qué? Tío, tío, un puto autobús de mierda No te lo pasas No te lo pasas, Rubenillo Tranquilo, Estratuja, no me coges, ¿eh? Cállate, Frenillo ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala! Que nos vemos en McDonald's y todo, ¿eh? Que nos vemos en McDonald's y todo, compañeros ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval!